Obviamente que haya empezado el Real Madrid pidiendo 40 millones y ya vaya por 30 o 35, según Jorge Picón, pues deja entrever cómo el equipo blanco lo que quiere es enseñarle la puerta de salida a Marco Asensio. Y evidentemente en este sentido, después de que un mes y pico, dos meses y pico, desde que salió la noticia que Jorge Mendes se lo quería llevar al Manchester United no haya salido nada más, para mí es un síntoma claro de que el Real Madrid se lo quiere quitar de encima cuanto antes, muy probablemente porque el Madrid esté todavía en la búsqueda de un 9, en la búsqueda de un jugador que pueda sustituirle por esa posición o algo parecido, es decir, en la búsqueda de alguien que alegre al madridismo a nivel de fichajes en este verano. Lógicamente de momento no se puede descartar nada, ni incluso que Asensio se quede una temporada más dejándonos con la miel en los labios y saliendo gratis la temporada que viene, que me parecería un feo muy grande al equipo, pero más allá de eso creo que efectivamente si el Real Madrid le rebaja el precio es porque la prioridad máxima es que salga, que salga, que se vaya, hacer un poco de dinero con él y automáticamente intentar ir a por algún jugador que pueda cuadrar. Pero como digo, es complicado porque el jugador obviamente tiene unas pretensiones que han dicho esta mañana para el Milán son muy altas, el Real Madrid tiene también pretensiones muy altas y en ese sentido pues va a ser complicado que puedan llegar a un acuerdo. Pero bueno, yo lo dejo ahí y ojalá que todo llegue a su cauce, que las aguas fluyan y que lógicamente lleguen a un punto de encuentro para que el jugador pues siga adelante con su carrera y lógicamente el Real Madrid con su política de fichajes.